...por la fuerza a un skatepark, cerrado, obviamente, por la cuarentena. Todo terminó a las trompadas, con heridos y cerca de 20 detenidos. Presten atención, se pudrió todo. La idea era, según la imputación judicial, copar esta pista de skate que estaba cerrada en contexto de la cuarentena. Primero una batalla campal con los inspectores de la ciudad que van corriendo. Rebolean por el aire, huela de todo. Lo que huela, ¿sabe qué es? Los skates. O sea, con los propios skates se van pegando de un lado y del otro. En un momento los que agreden son los que iban a la pista de skate y después algún policía que le manotea el skate se defiende con ese skate y le pega también a alguno de estos jóvenes. En total se llevaron a 20 en cana, pero se va a poner más picante la batalla. Acá, mirá. Cuerpo a cuerpo. Tres minutos. El policía iba a comunicarle que estaba prohibido reunirse, que estaba cerrado el lugar para hacer skate, que estaban mirando la cuarentena. que se arma esta batalla campal. Ves que en un momento hasta el propio policía va, pega con el skate a uno de los jóvenes que le gritan. Le volvió la tabla y acá otra imagen, van a detener a una chica y se pudre de nuevo. Fue interminable. Muy violento todo. Algunas demostramos imágenes también muy fuertes de una pista de skate. No sé nada, creo que era que terminó una batalla campal antes de la pandemia. Acá está relacionado con la pandemia. No se puede. Se juntaban igual. Y la policía los fue a desalojar para que se hace con la acción. Mendoza, que es una provincia que está con números más altos en contexto de contagio de COVID. Y que pasó a escalar en el ranking de las provincias en Argentina. Miren esta detención. Todo terminó de manera descontrolada. Porque a medida que intentaban detenerse, iba picando más. Y cada detención se hacía más violenta. Finalmente 20 terminaron presos. Hay uno con una fractura. Y los 20 que quedaron en cana fueron imputados de la violación del artículo 205 del Código Penal. Que castiga con pena de 6 meses a 2 años. A quienes violan la normativa vigente. A los fines de evitar la propagación de una pandemia. Bueno, vamos a ir con Fer Carlos. Y seguramente...